Bienvenidos a Biboteca, el canal para conocer a los organismos con los que compartimos la tierra. Hoy vamos a ver el pato de Guasa. La Guasa común, Dendrosigna autumnalis, es un ave perteneciente a la familia de los anátides. Es conocida también como picingo, pichiche, yaguasa de pico rojo, pijije, suiriripiquirrojo, entre otros. Este pato, de elegante porte y tamaño mediano, es originario del continente americano y se encuentra distribuido desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, con poblaciones muy importantes en México, Colombia, Venezuela y Brasil. En Colombia se encuentran las regiones Andina, Atlántica y Orinoquía, y en Bogotá y La Sabana se puede avistar en parques, humedales y cultivos, al lado de cuerpos de agua, naturales o artificiales, con poca profundidad y con presencia de árboles cercanos. Es un ave residente con migraciones espontáneas. Se puede hallar entre los 0 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las iguasas son gregarias. Forman parvadas compuestas por miles de individuos, aunque también se establecen en pequeños grupos. Son animales dóciles, poco esquivos, que se integran fácilmente con las aves de corral, otros animales de granja y con los humanos. Se alimenta de semillas, artrópodos, crustáceos y larvas. Cuando no están comiendo, se posan en las ramas bajas de los árboles o nadan zambulléndose en el agua. Tienen hábitos diurnos, aunque pueden buscar alimento tanto de día como de noche. Estos patos se pueden identificar fácilmente por sus plumas de color marrón al lado y lado del cuerpo, la franja de plumas blancas en las alas y plumas negras en el vientre y en el pecho. En el cuello y la cara tienen plumas de color marrón más claras y una franja café que va por la mitad de la cabeza. No presentan un dimorfismo sexual marcado, sin embargo, el macho tiene un pico más rojizo, al igual que las patas. Pesan cerca de un kilogramo y miden entre 45 y 55 centímetros cuando son adultos. Mudan las plumas una vez al año. Como la mayoría de los anátides, las iguasas son monógamas. Anidan en cavidades de árboles a alturas que van desde 1 a 6 metros, generalmente cerca de un cuerpo de agua. También pueden anidar en el suelo, protegidas por hierbas bajas. En muchos lugares, ambientalistas y entusiastas construyen cajas nido que las aves usan con frecuencia. Las hembras pueden tener de 12 a 16 huevos por postura. Estos huevos son de color blanco pardusco, de 53 milímetros de diámetro por 38 milímetros de alto aproximadamente. Es común que algunas hembras pongan huevos en el nido de otras, llegando a formar grupos de hasta 50. Ambos padres contribuyen al cuidado de la anidada. La incubación dura cerca de un mes. Los polluelos se eclosionan y a los dos días demuestran gran vigorosidad. Permanecen en el nido entre 53 y 60 días. Estas aves son muy apreciadas por su incomparable belleza y por su canto, el que se asemeja a un silbido. Sin embargo, cuando su población aumenta, se convierten en un problema dada su predilección por granos cultivados. Por mucho tiempo fueron piezas de caza, lo que originó la desaparición de las poblaciones en muchos lugares. En Salvador se comercializan los huevos. Su estado de conservación es de preocupación menor. Fue descrita por Carlineo en 1758. El nombre dendrosigna deriva de los vocablos latinos dendrón, que significa árbol, y signa, que significa cisne. Y la palabra autumnalis significa otoñal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!